Del 24 al 26 de febrero el campo ferial ubicado en Daniel Flores en el Cantón Gineraleño será la sede de la edición número 23 de la Convención Internacional de Motociclismo. En esta actividad se espera la presencia de unos 15 mil motociclistas, razón por la cual los organizadores pretenden hacer un llamado porque en el país en muchos de los accidentes de tránsito se ven involucrados. Julio Salazar de la Comisión Organizadora indicó que la mayoría de motociclistas tienen el pensamiento de tener motos de alta cilindrada y en el caso de menos cilindrada es sobre todo para trabajo. La mayoría del motociclismo, el motociclista por ejemplo de alta cilindrada, a esos que llaman pandilleros que andan con su motocicleta chopper, que inclusive algunas valen hasta más que un carro, es gente muy preparada, son empresarios, son abogados, es gente estudiada. En cuanto a la baja cilindrada pasa lo mismo, estamos teniendo usuarios de motocicletas de baja cilindrada que trabajan en bancos, que trabajan en el INSS, que trabajan en el COSEBI, que trabajan en el MOB, o sea, no es, y no por eso, porque andan en una moto, son maliantes, verdad, o es gente que atenta a la sociedad, en realidad no, es gente que trabaja, que está utilizando su motocicleta, ya no solo para un hobby, sino como un medio de transporte eficiente, rápido y si se hace en buena práctica, seguro. Salazar indicó que no todos los motociclistas son irresponsables, por ello es que quieren promover la prevención en la calle. A través del tiempo eso es lo que se ha tratado de quitar de la mentalidad de la gente, por eso se involucra siempre el pueblo, para que ellos conozcan lo que es un motociclista, conozcan lo que es una motocicleta, inclusive aquellos que vienen nuevos de baja cilindrada, que tal vez apenas tienen unos meses de tener una motocicleta, cuando llegan ahí se encuentran con gente que tienen 40 años de ser motociclistas y entonces transmiten esa experiencia y es la idea nuestra, que absorban la experiencia de los más viejos. La intención también es que la población entienda que, por ejemplo, los motociclistas apoyan muchas cosas, entre ellas en esta convención se hará apoyo a la Cruz Roja de Pérez Celedón. Tal vez en los años de 1960, cuando salían las películas de las bandas de motociclismo en Norteamérica, en Estados Unidos, que no era la realidad, eran películas simplemente, pues adoptamos esa mentalidad de que el motociclista es un pandillero, es un maleante, es un drogadicto, un alcohólico y no es así, no es así. El motociclista inclusive es muy activo, el motociclista genera mucha divisa inclusive para el turismo nacional e internacional y apoya mucho las causas. Como se puede ver, esta actividad también va a apoyar a lo que es la Cruz Roja, es en pro de la Cruz Roja. De todos los fondos que se recojan, el administrador de eso va a ser la Cruz Roja. Los organizadores también piden a las diferentes autoridades que promuevan la participación y hagan una campaña para motivar a los motociclistas. Hacemos ese llamado a las instituciones para que cambien su mentalidad, que cambien ese sentir de que el motociclista es un pandillero, no, eso no existe. No podemos tener todavía una mentalidad de 1960 en el 2017, ya tenemos muchos años de diferencia para seguir en ese pensamiento. Durante la Convención Internacional de Motociclismo habrá variedad de actividades en el campo ferial, las cuales son abiertas a toda la población. ¡Gracias!